Bueno, Barlon, ayer vieron el partido contra El Salvador. ¿Cómo ven ese rival? Es un equipo que sabe jugar el fútbol, laterales rápidos, defensas centrales fuertes, pero estamos preparados para ganar. ¿Cómo se han preparado justamente para ese partido de mañana? Para mí el equipo está muy preparado porque somos una familia, tenemos un buen cuerpo técnico y yo creo que tenemos las habilidades para poder sacar el partido. ¿Cuáles son las características principales que pudieron ver del equipo El Salvador? Están bien parados atrás, sentados en un buen juego aéreo y saben jugar bien a la contra. ¿Están a un paso de clasificarse? Bueno, ¿están a un paso de lograr la clasificación? ¿Cómo también manejan eso? Con calma porque todo llega a su tiempo y primero hay que pasar esto para poder ir a Honduras y hacer nuestro trabajo allá. ¿Qué le puedes decir a la afición de Costa Rica? Que nos ayuden, por favor, para llenar ese estadio, para sentir el calor del Iberia, de Costa Rica.